En un sorprendente incidente registrado en las calles del distrito Perón Punta Cana, un conductor captó imágenes alarmantes. Un grupo de niños menores de edad deambulando sin la supervisión de ningún adulto en horas de la madrugada. El conductor grabó un video donde se puede observar a los menores caminando por las calles a las 3 de la madrugada, según los manifestado por él mismo en la grabación. Este preocupante hecho ha generado gran consternación en la comunidad, levantando interrogantes sobre la seguridad en el cuidado de los niños durante las horas nocturnas. Yo soy LM de la Cruz en CNE, Centro de Noticias del Este.